Cuando yo te miré, tú me empezaste a hablar Imaginé tus caricias, tu forma de amar El tiempo se paró, no existe nada más Y enloqueciste mi mundo, el cielo en el mar Y encadenaste un abrazo en mi espada Me protegiste del miedo y del mar Eres tú quien me hace desnudar el aire, confundir palabras Y convertirme en tu mirada, despertar mi voz callada Eres tú mi ángel, tinder y te llamo La que apaga el fuego y el dolor Eres tú mi ángel Muero entre tu calor, vivo en la eternidad Voy ahuyentando fantasmas en cada lugar Junto a tu corazón, junto a tu corazón No existe más verdad No existe más verdad Vas derribando los muros de la soledad Me regalaste mi ángel, tinder y te llamo La que apaga el fuego y el dolor Eres tú mi inspiración Eres tú mi ángel, tienes el poder Decorarme, decorarme, estés donde estés Eres tú quien me hace desnudar el aire, confundir palabras Y convertirme en tu mirada Despertar mi voz callada Eres tú mi ángel, tienes el poder